En el 2018, que fue cuando comenzamos, ante una necesidad en donde no teníamos un espacio para exhibir y vender nuestro material fotográfico, que no fuera a través de galerías de arte, por ejemplo. Entonces, a partir de ese momento se creó esta feria de fotos, en donde empezamos a cruzarnos, poder mostrar y vender lo que hacíamos. A medida que fue pasando el tiempo, hoy ya llevamos 13 ediciones, empezamos a encontrar un montón de necesidades en el medio, por eso hoy ya lo llamamos como un festival de fotografía, porque además de haber un espacio de feria en donde se exhibe y se vende material fotográfico, también hay un día específico de talleres de formación gratuita para todo el público, hay aperturas de muestras, hay diversas activaciones en distintos lugares de la ciudad. Entonces hoy ya se puede decir que es un festival porque todo lo que ocurre en torno a la feria son actividades que se pueden compartir con todo el público y con gente llegada a la fotografía como curiosos o curiosas, y bueno, eso hace que tengamos un lugar de encuentro, ¿no? Esta 13 edición les vamos a esperar, tenemos dos días de actividades, el día viernes 4 es la jornada completa de talleres en el Centro Cultural España-Córdoba desde las 10 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, vamos a estar con talleres de formación, que por ahí todavía algún lugarcito queda para que se anoten, para participar. A partir de las 6 y media de la tarde nos cruzamos a la vueltita en la Escuela de la Metro, hacemos apertura de muestras con dos artistas importantes que van a estar participando, que es Noelia Vidal y Pablo Villar, bajo la curaduría de Natalia Mónaco, ahí en la fotogalería de la escuela, que es a la vueltita. Y el día sábado, que es el día del sábado 5, que ya es el día de feria misma, en el Centro Cultural España-Córdoba, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, se van a poder encontrar con todo el recorrido de feria, con más de 30 expositores, charlas en el auditorio, DJs, música en el patio, bueno, va a ser como una fiesta, un encuentro donde nos reunimos todos.